¡Hola, hola! ¿Cómo están? Fernando Palocco con ustedes al lado del matador Mario Alberto Kempe. Lo que se viene a continuación será un partidazo que nos obligue de principio a fin a ponernos las pilas. Y sí, Fernando, ojalá que veamos un partido de acuerdo a los equipos. En nuestro partido de la jornada, Guadalajara y Monterrey. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? ¡Ahí se vienen los titulares para las chivas rayadas del Guadalajara! Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección. Digamos, este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda. Y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Sé que lo sabe y estás loco por contármelo. A ver, ¿por qué lo de las chivas? Ah, ¿lo del apodo? Sí, señor. Bueno, porque una costumbre cultural, los apodos cortos en el pueblo mexicano, casi una necesidad, surgió más como una burla de un periodista que tras un mal partido del club deportivo Guadalajara escribió en su crónica, para referirse a los jugadores que tan mal jugaron aquel partido, como chivas brinconas, como becerros que andaban saltando por la cancha. Eso al final se convirtió en patrimonio del equipo, de la institución. Y con orgullo ahora se hacen llamar el chiverío, la chiva rayada del Guadalajara. Al final, en vez de matarlo, le hizo un favor. Transporta la pelota a zona de ataque. Sánchez. Lateral. Jesús Sánchez. Carlos Salcido. Sánchez. Rodolfo Pizarro. Aquí, ahí va, habilitado para definir. Buena, pelota larga, la va a dominar, se va directo al arco. Carlos Sánchez. Dorlan Pavón. González. Entra el jugador y quizá tenga una. Hurtado. Ese balón que sigue con vida. Se viene un lateral. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Rodolfo Pizarro. Carlos Salcido. Jesús Sánchez. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Sin problema la bocha para el arquero. Cuando quieren, le tiran un peluche. Sánchez. Rogelio Furemori. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Se va el primer palo. Puño hacia afuera. Ahí descabeza la pelota del compañero. Le saca la pelota que sigue libre. Va de nuevo con la entrega a su compañero. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. González. Medina. Se acerca a zona de ataque. Les pega fuerte. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se pierde por el fondo. ¡No! 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 Corner cruzado. Y el arquero que mete el puño. Se abre paso y puede ser una oportunidad. Se va la pelota y hay enorme oportunidad para la pandilla de Monterrey. Va la pelota desde el cor. El puñetazo para desviar la pelota. Está atacando con apoyo. Sánchez. Y ahí lo tiene. Pineda. Rodolfo Pizarro. Leonel Mangioni. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahí toca bien el balón. Atinto con el pase bueno. La pelota se ha estrellado en el palo Sanque de Arco. Carlos El Ciro. Carlos El Ciro. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan. Así nomás. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Corta bien esa pelota. Rodolfo Cota. Carlos El Ciro. Pineda. Se acerca y crea peligro. ¡No! 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 Sigue con la pelota. La tiene y está. Esa pelota rebota y defensa. A jugar el fútbol con las manos. Intensión de peligro. Intensión de peligro. ¡Hurtado! ¡Ha estado maravillosa la respuesta del arquero! ¡Inminente en el peligro! ¡Espectacular! González. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Sánchez. Sánchez. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Sánchez. Rodolfo Pizarro. Transporta la pelota a zona de ataque. Y con elegancia revienta la pelota. Dorland Pavón. El árbitro central adiciona dos minutos más. Rogelio Fremori. Este centro termina sin peligro. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. Aún nos falta el gol. Este partido era parejo en la previa. Ahora que llegamos al final de la primera parte, nos encontramos con que la previa tenía razón. También en el trámite ha sido parejo. Sí, está todo muy parejo. Ya veremos a ver lo que pasa a continuación. Arranca ya el complemento del partido. ¡Epa! ¡Qué buen servicio! Lo deja de acá el gol. Regala la pelota. Al contrario, se termina la posibilidad. Vineda. Se asustó. Es que se ha asustado nada más. Mandó la pelota solo al medio. No supo qué hacer con la presión. González. Le va a pegar. Se ha cruzado bien en la trayectoria de la pelota. Marito Quinto seguimos 0 a 0. Me parece que por tanto insistir, el gol va a caer en cualquier momento. Edgardo Marín. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Pineda. Como robarle un caramelo a un niño. Dorlan Pabón. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Sánchez. Va el disparo. ¡Gol! Para esto es que estaban jugando, Mario. Para ponerse arriba. Han hecho todo bien. Y se merecían este triunfo. Tras intentarlo e intentarlo, Mario. Lo han conseguido. Y ahí está el festejo del gol. Sí, la verdad es que es imposible poder seguir teniendo tantas ocasiones y no aprovecharlo. Al final, al final, lo han logrado. Arranca nuevamente el partido. 1 a 0. Pineda. Edgardo Marín. Yair Pereira. Entra. Ahí va, habilitado para definir. Es una gran intercepción de pelota. Otra pelota que completa un compañero andado efectivo hoy. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. El técnico que intenta remontar este marcador. Moviendo el banco, realizando un cambio. Tintinu. Tintinu. Pineda. Tintinu. 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 Meterse de nuevo en el partido. Un par de piernas frescas al terreno de juego. Medina. Lleva la pelota a zona de peligro. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Tsunami de oposición. ¡Sunches! ¡Qué manera de definirle! Quedó fácil, una masita. González. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Lateral. Lionel Mangioni. Buen trabajo colectivo para sumarse al ataque. Van tocando. Carlos Sánchez. ¡Funemori! Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. Ya no puede seguir en la cancha, por eso te mandan a calentar al sustituto. La suerte hoy no estuvo con el jugador y el técnico lo va a reemplazar. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Pelota que regresa el compañero. Se va a escapar la pelota. Le queda el arquero. ¡Qué manera de perder la pelota! Se ha quedado con ella el rival. Será una enorme oportunidad para Guadalajara desde el tiro de esquina. Hay algo que hace el fútbol en nuestro continente especial, Mario. Eso está en la tribuna. La pasión del hincha. Cómo vive el partido. La pasión, el folclore, el color. Dentro de esos 90, 95 minutos que rodea un partido. ¡Fuerte puñetazo! Esa pelota ha salido al lateral. ¡Fuerte! Sandoval corta bien esa pelota. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se acerca zona de ataque. ¡Muy buena pelota! ¡Y ahí le pega la pelota! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Ar, qué grazo, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Ahora se viene un tiro de esquina para las chivas rayadas. Este hombre va a dar dinámica para mantener el resultado y la ventaja en el partido. ¡Corner cruzado! ¡Le pegó! ¡Llegó la bocha al área y la rechazan! ¡Se viene un lateral! ¡Pérez! ¡Ojo que sigue rebotando la pelota en el área! ¡En 10 minutos se termina todo! ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Transporta el balón! ¡Queda la pelota suelta! ¡Quién lo quiere! ¡Una entrada fantástica que termina en córner! ¡Una preguntita! ¿Le sacarán provecho a este córner? ¡Cambio! ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Ahí están rechazando la pelota! ¡No pasa nada con esto! ¡Gran centro! ¡Hace bien para despejar el peligro! ¡Pérez! ¡Han llegado muy bien a quedarse! ¡Muy bueno! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Ahí está para darle tranquilidad a su equipo! ¡Pueden abrir más la brecha si logran convertir este tiro de esquina! ¡Es un cambio adecuado! ¡Queda claro! ¡Hace falta piernas frescas en la cancha para mantener el dinamismo! ¡Tiro de esquina al centro! ¡Saca la pelota a puños! ¡No hay mucho que separe estos dos equipos! ¡Últimos minutos del partido! ¡O se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante! Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido ¡Pizarro! ¡No! ¡Hace bien! ¡No se queda con ellos sin el rebote! ¡Al partido le están regalando cuatro minutos más de juego! ¡Vamos que lo pueden hacer aún! La verdad, ya no queda tiempo para igualar el partido Los hinchas no pierden la esperanza, pero ya queda muy poquito tiempo ¡Y le pega con un tubo! ¡Elevando plegarias! ¡Van al ataque buscando igualarlo! ¡Brizuela! ¡Cabezazo que se va afuera nomás! El cabezazo no había sido malo Fernando, pero esa pelota se fue muy lejos ¡Se termina el partido! Lo fueron a buscar con una intención y solo una Hacer daño en el área del contrario Y vaya, se lo han conseguido porque han tenido una ofensiva impresionante Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado Bueno, decir que fue el mejor del partido, a lo mejor no tanto Pero como marca el gol que le da el triunfo, podemos decir que ha tenido un partido más que bueno Va la pelota desde el corte, puñetazo para desviar la pelota Ahí toca bien el balón Atinto con el pase, bueno Entra el zona de peligro ¡Hurtado! Sánchez ¡Va el disparo! Hay algo que hace el fútbol en nuestro continente especial, Mario ¡Fuerte puñetazo! Y ahí le pega la pelota Se abre el paso y puede ser una oportunidad Muy buen, se abre el paso y puede ser una oportunidad Ahí está para darle tranquilidad a su equipo Tiro de esquina al centro Saca la pelota, puño ¡Va la pelota, puño, 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 pu